San Vicente previene. En este caso, la vinilla presenta un territorio que está alejado del centro de San Vicente. Además, cuentan con locomoción muy aislada, sin tener los tiempos necesarios para poder tener acceso a los servicios en la comuna de San Vicente. La vinilla cuenta con alto índice de población adulto mayor y también de bajos ingresos socioeconómicos. Es por ello que se tomó la pertinencia de poder llevar a cabo esta entrega de fármacos y alimentos en el lugar. Sin embargo, a la fecha, aún no es posible poder realizar la entrega en todas las comunidades. Es por ello que, a modo de prueba, se está realizando en la vinilla. Las personas beneficiadas por esta entrega de medicamentos y alimentos son aproximadamente 140. Dentro de toda esta población se ha visto una favorable recepción, recepción caracterizada principalmente por el agradecimiento de las prestaciones de salud a la comunidad. Yo me llamo Efraín Busto Alegría, soy el presidente de la Junta de Vecinos del sector de la vinilla. La idea de que venga aquí el CEFAN, aquí al sector, todos hemos estado muy contentos por esa iniciativa. Nosotros lo hemos encontrado muy buena, muy excelente, ya que la finalidad de todo esto es que nadie salga a San Vicente para que no se puedan contagiar. La idea de que todos queden en su casa y así en esta pandemia los cuidamos todos. San Vicente previene Gracias por ver el video.